Muchas gracias. Bien, señor presidente. Terminada la intervención en este punto, procedemos a la votación del punto quinto. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para impulsar un acuerdo urgente entre los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para aprobación y tramitación de los presupuestos generales del Estado del año 2017. Votos a favor de la propuesta, votos en contra, abstenciones. Se aprueba la propuesta con 13 votos a favor, 7 en contra y una abstención. El siguiente punto del día, punto sexto. Moción del Grupo del Partido Popular para la adecuación y adaptación de parques del municipio a la práctica de La Petanca. Señor Gítez, la palabra. Sí, esta iniciativa la llamamos a práctica por la petición de ciudadanos, tanto de los barrios como de Cortijillo. Bueno, pues nos transmiten que el recinto, junto al antiguo parque de La Cibueña, en la avenida Tercer Centenario, nos reúne los requisitos idóneos para la práctica de este deporte. Actualmente, el terreno no tiene la tierra necesaria para una buena práctica de La Petanca. Los cortijillos, en cambio, no tienen una ubicación concreta, pero los vecinos son los que nos han propuesto adaptarlo en una zona de espaldas del edificio multiusos para poder disfrutar de un lugar donde nuestros mayores puedan desarrollar la práctica de este deporte. Estas dos actuaciones entendemos que no producen un desembolso importante para las arcas de nuestro ayuntamiento y poder subsanar las peticiones que nos hacen desde este colectivo. Por lo tanto, bueno, pues instamos al equipo de gobierno a descentrar y adecuar ambas zonas para el desarrollo de esta práctica deportiva que demandan los usuarios de este deporte en la villa. Muchas gracias. ¿Qué menciones en este punto, señor Castillo, tiene esta palabra? Sí, desde nuestro grupo municipal vamos a apoyar la propuesta. Nos parece una propuesta interesante, que es una demanda de los ciudadanos, no tiene un gran coste y creemos que puede ser positiva y por eso vamos a votar. Señor Porto, tiene esta palabra. Muchas gracias. Desde el Grupo Socialista, sinceramente, señor Gil, esta me parece su propuesta más interesante del día, la de la petanca. En primer lugar, porque desde nuestro grupo ya hemos puesto el acento también, en más de una ocasión, en la situación del parque de la zona de juego y del parque de mayores, que está del lado del parque de la cigüeña, y porque la propuesta en Cortijillos, que parte de los vecinos de allí, nos consta y hace ya también, hace ya por lo menos unos tres años que propusimos algo parecido. Esperemos que, a partir de ahora, esta propuesta suya, pues, se haga caso también el grupo que gobierne y consigamos sacarla adelante. Únicamente, con respecto a lo que decía anteriormente usted, señor Gil, le ha echado en cara al señor Castillo lo de que sus alcaldes no quieren pagar deudas, etcétera, es que las deudas se pagan. Señor Gil, los impuestos también. Y usted ha traído antes una propuesta queriendo declarar a los barrios insumisos de un impuesto. Un poquito de coherencia. En cuanto a lo de la petanca, va a contar usted con la aprobación del Partido Socialista. Muchas gracias. Antes de dar la palabra, señora Conché, por favor, dejemos de entrar en debates anteriores y diñámonos al punto que se trae del orden del día. Antes de dar la palabra, señora Conché. Bien, nosotros, nuestro grupo va a votar a favor de esta propuesta, pero como hemos hecho en otras que han venido a este pleno, por parte de otros portavozes, fundamentalmente de los barrios, si se puede, que trajo algunas recientemente sobre alguna cuestión que ya estamos trabajando en ella, aclarar que en el tema de los campos de petanca llevamos bastante tiempo trabajando. Es verdad que tenemos muchísimo trabajo acumulado y nos damos abasto. Y no solo, además, estamos trabajando en el de los barrios y en el de Cortijillo, que ahora explicaré un poco cuál es la situación, sino además también en el traslado del de Palmones, que está en el Parque de la Torre, a la zona del Paseo Marítimo cerca de la Plaza del Mar, así como la implantación también de dos nuevos campos de petanca, junto al conjunto de las 472 viviendas, si no digo mal, que además también está en proyectos dentro de la inclusión de la reforma del Parque Arroyo del Pum. Le digo esto porque a veces nos da la sensación de que no se nos pregunta por intentar no sacar algún rédito de este tipo de propuestas en cuanto al campo de los barrios y cortijillos, que está dentro de este proyecto de nuevos campos y de mejora de los que existentes, el que más dudas nos ha planteado y llevamos tiempo estudiando, es el de Cortijillo. Entre otras cuestiones, porque nosotros decimos público, que una de las intenciones que teníamos como equipo de gobierno y que nos hace especial ilusión es hacer la calle Gonzalo de Berceo en Cortijillo, calle Gonzalo de Berceo que además va por estos terrenos. Entonces, no lo teníamos claro si hacer una actuación que no fuera tampoco evidentemente muy costosa para al poco tiempo o al tiempo, porque como digo, es intención nuestra hacerla en esta legislatura, pues tiene que echarla abajo. Hemos buscado también terrenos aledaños, pero hay ciertos conflictos con vecinos, con temas de propiedades y demás. Y bueno, lo que se decidió en última instancia es que probablemente se hará de forma provisional en este espacio de terreno. Y si luego tenemos la suerte y podemos ejecutar la calle Gonzalo de Berceo, pues buscaremos una ubicación lo que sea más adecuada a los vecinos. Porque es cierto que los terrenos que teníamos, que sí son propiedad de ayuntamiento y podíamos hacerlo de forma definitiva, al final suelen ser terrenos que están alejados del casco y que luego al final las posibilidades de éxito de esta práctica van a ser nulas. Al final o tiene una sede social o una peña o algo cerca que la gente echa su petán que luego se toma un café o al final parece que no tiene sentido. Además, también quiero destacar una cuestión importante, que hay un campo que se implantó hace muchísimo tiempo en Guadalcorte y ese, por desgracia, como digo, no tiene uso ninguno. Y lo que se pretende es que los que se implanten, pues no tengan el resultado de este de Guadalcorte. Nada más. Señor, ¿tiene usted la palabra? Sí, agradecer a todos los grupos políticos de apoyo a esta propuesta. Decirle al portavoz del Partido Andalucista que no es que se trate de una propuesta, que es para traerle aquí para sacar algún tipo de beneficio electoral, sino simplemente es que nos hemos reunido con esos vecinos, nos lo han dicho, y después casualmente nos hemos reunido con vecinos de los barrios y también lo han demandado. Y lo hemos presentado en el Pleno al señor Puerto decirle, no sé si es que ha aficionado a la práctica de este deporte para que nos vote la moción, y espero que no, no es una broma, pero sí me sorprende el acto de entrega hacia el compañero de los barrios si se puede defendiéndolo. No sé si es que el señor Puerto, a raíz del miedo de que le muevan la silla, pues está buscando apoyos en otras formaciones políticas. Muchas gracias. Si no hay segundo turno de intervenciones, tiene que haber claro. Muchas palabras, señor Puerto. Ante la barbaridad que acaba de decir este hombre, lo entenderá usted, señor alcalde. Usted, señor Gil, lo suyo hoy es de récord. Lo suyo hoy es para traerle un Oscar al teatro o a la Pamplina Mayor del Reino y me lo va a permitir usted. Primero, usted, no soy muy aficionado a la petanca, pero ya le digo que en los últimos tres años, tanto en alguna ocasión, hemos elevado la queja de los usuarios de la que está al lado del Parque de la Cigüeña por su estado y por su mantenimiento, con lo cual no tenemos ningún problema en aprobar esta. Y en segundo lugar, como ya le he dicho, nos consta esa demanda por parte de algunos de los vecinos de los cortejillos, algunos que están incluso dentro de la asociación de vecinos, como usted yo creo que bien sabrá, con lo cual no tenemos ningún problema en aprobarla. Usted, si el futuro de mi carrera política tuviera que depender de su apoyo personal, David y señor Gil, ya estaría yo en mi casa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no creo que tampoco fuera por una moción pidiendo una pista de petanca. Vamos a ser un poquito más serios. Muchas gracias. Sí, ¿había más intervenciones? No. Pues procedemos entonces a la votación del punto sexto de orden del día, moción del Grupo Municipal, Partido Popular para la adecuación y adaptación de parques de municipios a práctica de la petanca. Votos a favor de la propuesta. Unanimidad de la corporación. Muchas gracias. Punto séptimo de orden del día, moción del Grupo Municipal, socialista con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Señor Salva, ahora. Muchas gracias. Y perdón. Conmemoramos el 8 de marzo de 2017 como Día Internacional de las Mujeres con el carácter reivindicativo que esta conmemoración supone y merece. Este año tenemos poco que celebrar porque la desigualdad social ha crecido. España es el segundo país de la Unión Europea después de Chipre más desigual. El Gobierno de Mariano Rajoy ha usado la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. Ha gobernado hasta ahora en contra de las mujeres. Ha fulminado tanto organismos como políticas específicas de igualdad. Ha recortado y suprimido subvenciones para la formación en igualdad. La reforma laboral, que hay que derogar, ha supuesto la reducción de puestos de trabajo en el sector público. El reparto desigual en el empleo en el mercado laboral, la precariedad, la temporalidad y el empleo a tiempo parcial, todo ello afectando a las mujeres, que conllevan un significativo recorte en la prestación por desempleo y reducción en las pensiones. Todo ello supone un enorme retroceso en derechos de ciudadanía hacia las mujeres de este país. Desde que gobierna el Partido Popular, ha recortado un 47,6% con respecto a los presupuestos en 2009 dedicados a políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. España ha crecido un 23%, según el FMI, en el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social. Son, lamentablemente, mujeres y jóvenes. Se han perdido cerca de 250.000 puestos de trabajo femeninos. En el sector público, la destrucción de empleo femenino alcanza el 72%. Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina. Y tras la reforma laboral, se han perdido 183.000 empleos, de los cuales el 60% eran mujeres. La pérdida del empleo femenino triplica la pérdida de empleo masculino total en este país. Por eso decimos que desde que gobierna el PP se ha intensificado en la destrucción de empleo femenino indefinido. Además, un 68%. El paro que afecta a las mujeres ha aumentado hasta alcanzar el 51,5%. España se encuentra en el séptimo lugar de la Unión Europea con mayor brecha salarial. A 1 de enero de este año, la pensión media de los hombres era de 1.223,73 euros, frente a los 770 euros de media de las mujeres. Junto a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, la precarización de las condiciones laborales y la temporalidad de las mujeres que tienen empleo, está también este aumento de la brecha salarial. El Partido Popular no ha realizado ningún tipo de prácticas y políticas de conciliación. En España, las mujeres trabajan 21 horas semanales, más que los hombres en el trabajo doméstico. El 82% de los cuidadores principales de niños y niñas de 0 a 3 años son las madres, el 7,5% las abuelas y solo el 4,8% los padres. Frente a un gobierno del Partido Popular que ha hecho recaer sobre los hombros de las mujeres la parte más dura de la crisis y el deterioro del mercado laboral, desde el PSOE apostamos por la paridad, la corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, por la equidad en el empleo de las mujeres que ponga fin a la precarización de sus vidas. Apostamos por combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, por defender los derechos sexuales y reproductivos, y especialmente por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con el objetivo de recuperar el empleo perdido de las mujeres, equiparar los permisos de paternidad y maternidad para avanzar en corresponsabilidad en el reparto de las tareas de cuidados, reducir esa brecha salarial, fortalecer los servicios públicos y racionalizar los horarios. El PSOE garantizará la igualdad de hombres y mujeres en el acceso, mantenimiento y promoción en el empleo, eliminará la brecha salarial entre mujeres y hombres, para ello se potenciarán las inspecciones de trabajo y se incrementará el régimen sancionador. Repondremos y dotaremos suficientemente las partidas presupuestarias que se han ido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención contra la violencia de género, a la recuperación integral de las víctimas y su asistencia social dependiente tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. Este 8 de marzo, las mujeres y los hombres socialistas acompañaremos a las organizaciones sociales y feministas, como siempre hemos hecho, en las movilizaciones en defensa de los derechos y libertades de las mujeres que se celebrarán en todo el territorio. Ante el aumento de la desigualdad de los últimos años, el desmantelamiento de las políticas de igualdad, el deterioro del mercado laboral y los sucesivos recortes del estado del bienestar, desde el ayuntamiento de los barrios proponemos la aprobación de esta declaración institucional del 8 de marzo, en la que se insta al gobierno del estado a reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género, reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia entre jóvenes, la puesta en marcha en los juzgados especializados en violencia de género, el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial desde el momento en que se pone en la denuncia hasta el final del proceso. Además, reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas, derogar la reforma laboral, derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la retirada del anteproyecto de corresponsabilidad parental, mantenimiento de la Ley Actual de Salud Sexual y Reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo en todos sus términos, incluida la regulación para las menores de edad. Muchas gracias. Intervención en este punto, señor Castillo, tenéis la palabra. Sí, desde nuestro grupo municipal vamos a votar a favor, pero nos gustaría señalar algunas cosas. No vamos a entrar en el fondo, pues imagino que el señor Gil entrará más en detalle en esta punta junta al Gobierno Central, pero sí me gustaría señalar un par de cosas. Cuando ustedes hablan de la propuesta de acuerdo en la derogación de la reforma laboral, nosotros nos parece que estamos a favor, lógicamente, es lo que defendemos, pero lo que sí nos llama la atención es que en el documento económico aprobado hace poco, en el mes de febrero, por el Partido Socialista no se recoge la derogación de la reforma laboral, y, es más, fue algo criticado dentro de la firma socialista. Entonces, imaginamos que si se trae esta moción es porque sí se apuesta por derogar la reforma laboral, ¿no? Y también otra cosa, que es una otra puntualización, en la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. También suponemos que el Partido Socialista se apoya porque en el Congreso de Diputados, ante una propuesta, ya he comentado antes, creo, de Unidos Podemos sobre la eliminación de esta ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, el Partido Socialista se actuó. Entonces, imaginamos que si se trae esta reforma es porque realmente se tiene intención de derogar esto que aquí se pide. Nosotros estamos a favor de todos los puntos que se exponen, vamos a votar a favor, y nada más, queríamos señalar ese par de cosas que nos chirría un poco dentro de la moción. Señor Gil, tiene usted la palabra. Sí, nosotros, en lo que es la exposición de motivos, no estamos nada de acuerdo. Nos llama la atención que el Partido Socialista hable de pérdidas de puestos de trabajo. O sea, que en este país, en este país, en España, cuando ha gobernado el Partido Socialista, tanto con Zapatero como con González, dejaron a cuatro millones y medio de personas paradas. Y, hombre, en la propuesta de acuerdo, hay algunos puntos que no tendríamos inconveniente de votarlos a favor. No es porque se leíste al Estado, al Gobierno de España. Hemos votado muchísimas mociones que se ha pedido al Gobierno de España que actúe. En los datos sectarios, y, además, hablan desde el 2009. Cuando ve usted, yo le puedo decir que, en época socialista, el desempleo aumentó más de 200.000 personas al año, tanto de hombres como de mujeres. En la etapa de Rajoy, en menos de tres años, el paro se ha reducido en 1.427.400 empleos. Además, Zapatero fue el que mejor herencia económica recibió entre todos los presidentes que se han presentado en España durante la época democrática. De la Champions League pasamos, o sea, la Champions League de la economía mundial, pasamos a integrar el grupo de los países más denostados en Europa. Que usted hable de contratación de la mujer cuando, durante los años de crisis, entre el 2009 y el 2014, siete de cada diez mujeres europeas que iban al paro eran de España. Y, sin embargo, en la actualidad, más de la mitad de las mujeres que encuentran trabajo son españolas. La diferencia en la tasa de ocupación entre mujeres y hombres es de 10 puntos actualmente. Desde 2012, dos de cada tres emprendedoras en España son mujeres. Y que el papel de la mujer en puestos precisamente donde antes no podían acceder, estamos hablando de puestos en direcciones de empresas y demás, se ha cuadriplicado en la última década. Yo, de verdad, no tendría ningún inconveniente en aprobar la propuesta, salvo una serie de puntos que no estamos de acuerdo, como es derogar la reforma laboral, derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Y luego, bueno, el mantenimiento de la ley actual de la salud sexual y reproductiva de interrupción voluntaria de embarazo en todos sus términos, incluida la regulación para menores de edad. Tampoco estaríamos de acuerdo. Pero es que la exposición de motivo, hombre, no sé, deja mucho que desea. Por lo tanto, el Partido Popular votará en contra. Sí, tiene esta palabra, señor Puerto. Pues, señor Gil, y mira que a mí de vez en cuando me gusta, a pesar de lo que usted dice, a mí me gusta intentar llegar a consenso incluso con usted y no tengo hasta problema en votarle exposiciones de motivo falaces, pero propuestas de acuerdo que después no piden nada del otro mundo y además se lo piden en ese caso a la autoridad competente o a la Administración competente que es la Junta de Andalucía. No sería la primera vez. Pero, hombre, si usted me pide que retire más de la mitad de la exposición de motivo y además más de la mitad de los puntos de la propuesta, pues, mire usted, lo siento, pero no va a ser el caso. No voy a enmendar una coma de nuestra propuesta. Y la voy a dejar tal y como está porque que va destinada a diferentes ámbitos de actuación y diferentes ámbitos de acción en los que son tremendamente sensibles sobre todo con la población femenina de nuestro país. Además de empezar a reponer ese 47,6% que el Partido Popular ha recortado en presupuestos de política de igualdad y de género con respecto a 2009 además de empezar a reponer eso además de empezar y de seguir luchando contra una de las principales lacras sociales que tenemos en este país que es la violencia de género y en la que yo creo que todas las fuerzas de este Estado ya tendrían que haber llegado a un pacto de Estado evidentemente mantenemos derogar la reforma laboral entre otras cosas porque la reforma laboral de su partido no contempla que fundamentalmente los cuidadores de dependientes tengan en el futuro una cobertura una pensión por ese trabajo que han tenido que verse obligados a hacer en su casa por esas circunstancias algo que sí contemplaba el Partido Socialista y algo que ha eliminado el Partido Popular y algo que ha eliminado el Partido Popular ahora mismo de la normativa laboral por eso mantendemos la derogación de la reforma de la reforma laboral y señor Puerto un segundo es que me he dado cuenta que me he equivocado tenía que leer la palabra al señor Conchés bueno pues termina usted y ahora después lo hacemos no hay no hay problema no hay problema todos cometemos errores que como le digo señor como le digo señor Gil vamos a mantenerlo mantenemos esa esa petición de derogar la reforma laboral al igual que derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local ¿por qué? porque mediante ella desgraciadamente ya hay algunos ayuntamientos que han tenido la excusa para empezar a reducir las prestaciones que dan a nivel social a sus ciudadanos y además el futuro es que precisamente esos servicios sociales ya no estén dentro de la administración más cercana a los ciudadanos que son los ayuntamientos y que estén más alejados de ellos evidentemente yo también no me extraña que usted no quiera que no esté de acuerdo con el último punto de mantenimiento de la ley actual de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo en los términos en los que está ahora mismo ya vimos la intentona que tuvo su partido que le costó un ministro al gobierno de su partido concretamente el ministro de la cara más amable que era el señor Gallardón que se salió con una ley como esta que nos retrotraía prácticamente a la época franquista por todos esos motivos la propuesta lamentándolo si no contamos con su apoyo y con el de su grupo pero la propuesta se queda tal y como está muchas gracias si ya le digo que me he alterado el orden sin darme cuenta tengo que echar la palabra brevemente no importa porque yo no me enfado nunca bien varias cuestiones nosotros como grupo vamos a proponer el que el que alguna vez el que se deje sobre la mesa o se retire la propuesta y les explico el porqué porque traemos en asunto de urgencia una propuesta una propuesta que es institucional y conjunta por parte de todos los miembros de esta corporación para festejar este día el día de la mujer como no sabemos si se va a retirar o no se va a retirar no sabemos si el grupo socialista la va a retirar o no la va a retirar no sé si intervenir en el fondo de la cuestión o en fin nosotros la propuesta nuestra es que la retiren del orden del día y creo que además que es una cuestión también que sería importante porque es verdad quizás que para el debate del día de la mujer quizás no pegue tanto ese tipo de propuestas que sean para otro momento desde el año para poder hablar de estas cuestiones y entrando en la propuesta en sí en el fondo de la cuestión por si se mantiene finalmente varias cuestiones aquí nos ha sorprendido un poco también la propuesta nos ha pasado como una de las que traía el grupo popular porque se han mezclado tantas cosas que ya no sabemos realmente qué es lo que estábamos votando si a favor de mejora política de mujer o un cambio de gobierno o exactamente lo que se votaba creemos también además que tenemos una oportunidad ahora hoy histórica no porque ya la palabra histórica ha perdido también su valor pero si no de por de importante el grupo socialista y el grupo popular a niveles a niveles nacionales de negociar vía el presupuesto general del estado de negociar este tipo de política tienen ustedes una herramienta fundamental nunca había un gobierno con la con tan débil digamos porque es una minoría y hay tantos representantes que podrían plantearle al gobierno del señor Rajoy una reforma de la política de la mujer y una herramienta que tienen ustedes a nivel a nivel nacional como digo nosotros proponemos inicialmente que se deje sobre la mesa se retire la propuesta y en caso de que se mantenga ese debate vamos a votar en contra porque además entendemos que al final es pura política lo que se está haciendo con esta propuesta nada más si quiere usted intervenir tiene usted la palabra mire usted señor Alconchel nuestra intención no es dejarla sobre la mesa porque ya estaba en el orden del día y la mantenemos y además estamos convencidos de la propuesta desde la primera letra hasta la última y de cualquier forma si ustedes querían consensuar la propuesta señora Alconchel desde este grupo estamos abiertos estamos abiertos siempre a que consensuen con nosotros la propuesta que quieran y una vez se podrá llegar a un acuerdo o no pero hemos tenido días antes de este pleno que un simple contacto nos podría haber servido para verdaderamente haber hecho una declaración institucional porque usted ha dicho algo de esta propuesta que ustedes traen de urgencia la declaración institucional de todos los grupos de la corporación miren ustedes a este grupo no le han preguntado yo lo que leo aquí es moción conjunta de las mujeres participantes en la jornada mujer historia celebrada el 8 de marzo del 2017 con motivo de la conmemoración del día internacional de las mujeres oiga que nos puede gustar la propuesta que de hecho tenemos intención de votársela a favor en el sentido que no nos parece nada malo la reacción de la propuesta pero no completa lo que no completa y no sustituye ni a la mitad de lo que nosotros traemos en la nuestra y tampoco lo vamos a decidir ahora a la prisa y corriendo si se nos hubiera dicho días antes yo recuerdo que para el 25 en él o su compañera Sara Lobato y yo si traímos dos propuestas muy muy parecidas que coincidían prácticamente en un 60-70% y fue fácil coaligarla este no es el caso si nos lo hubieran dicho unos días antes se podría haber consensuado sin problema muchas gracias segundo turno de intervenciones el segundo turno si es ahí de dónde se la palabra sí simplemente aclarar al señor Puerto que no es nuestro interés que cambie la propuesta lo que es la exposición de motivo también muchas veces no hemos estado de acuerdo con la exposición de motivo y si hemos votado a favor la propuesta y en este caso muchos de los puntos es que no se las puedo no se las puedo votar a favor el derogar la reforma laboral si estoy de acuerdo con la reforma laboral que voy a votar solo en contra ¿de lo que ha dado la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local? tampoco con respecto a lo que usted dice que ha hecho mención a un ex ministro y demás yo no tengo ningún problema en reconocer el aborto no tengo ningún problema mi partido no me impone a mí nada ahora tenga usted también en cuenta en qué condiciones puedo tener está yo de acuerdo o igual que va a venir una moción a pleno con respecto a los trabajadores activados a mi partido podrá hacer una cosa pero yo no estoy de acuerdo con mi partido y ya voy a votar a favor la moción porque entiendo que no es lógico pero bueno eso a usted a lo mejor le sorprende lo mejor puede pasar a usted lo mismo en el Partido Socialista con uno y con otro a lo mejor le cae mejor Pedro Sánchez que Susana Díaz o Susana Díaz que Pedro Sánchez pero mire usted eso es cosa suya no es mía por lo tanto usted ha hecho mención a un ex ministro del Partido Popular porque tiene una forma de pensar a la que yo no compartía mire usted lo digo públicamente no tengo ningún conveniente de hacerlo muchas gracias tiene usted la palabra Buenas tardes bueno sin más decir que nosotros defendemos otro tipo de propuestas y de mociones que estén más enmarcadas en nuestro municipio en nuestras mujeres y en el contexto del 8 de marzo hacer política realmente de un día de reivindicación y querer atribuirse el mérito a través de la demagogia pues no lo defendemos y siento decirlo que el PSOE no es la única entidad ni partido que defiende las políticas de igualdad defendemos nosotros desde el equipo de gobierno más trabajar conjuntamente y menos propuestas colaterales y de otro ámbito más proyectos más colaboración municipal y actitud cooperativa seamos serios como decía usted antes gracias si señor por tiene usted la palabra voy a ser voy a ser muy voy a ser muy breve y usted señora Lobato yo si no le gusta la propuesta lo lamento como hemos dicho creemos desde este partido que el día internacional de la mujer debe ser un día reivindicativo y creemos que precisamente estas reivindicaciones en el pleno del mes de marzo aunque ya haya pasado el día es el momento ideal para volver a recordarla lo mismo que también desgraciadamente tenemos que cada pleno seguir protestando contra las mujeres que continúan asesinadas en este país y si a usted no le gusta que esta propuesta sea tan reivindicativa lo siento usted decía el 28 de febrero que el día de Andalucía se había convertido en un día simplemente para darle de desayunar a los niños en el colegio pan con aceite y nosotros no queremos que el 8 de marzo sea únicamente un día para organizar una excursión de mujeres que sea un día también para más cosas y por eso también tenemos esta moción muchas gracias bien no hay más intervenciones vamos a proceder a votar la propuesta del punto séptimo de ordenería moción del grupo municipal socialista con motivo del 8 de marzo día internacional de las mujeres votos a favor bueno perdón se ha solicitado dejarla sobre la mesa o retirarla es que al fin y al cabo que se ha pedido dejarla sobre la mesa o retirarla porque retirarla tiene que ser dejarla sobre la mesa dejarla sobre la mesa el gochado ha votado bueno pues tengo que someter a votación del pleno si se deja sobre la mesa no se deja sobre la mesa votos a favor de dejarla sobre la mesa votos en contra bueno pues se continúa entonces con la propuesta y sobre la propuesta en sí votos a favor de la propuesta votos en contra pues no se aprueba la propuesta con 13 votos en contra y 8 votos a favor punto octavo moción del grupo municipal andalucista para reglas de mantenimiento vía de servicio de autovía del Mediterráneo a 7 eso pasa por los cortijillos por el grupo andalucista bien con la transformación de la carretera nacional 340 en autovía su paso por el núcleo de la población barreño de los cortijillos en los años 80 inaugurada en 1990 conllevó que esta infraestructura hubiese de aprovisionarse de una vía de servicio que afectaba a zonas urbanas para ello se hizo una sesión de calle de la barriada de los cortijillos para este cometido fueron las calles Algeciras y Francisco de Goyas y Luciente que se convirtieron en salida 113A de la vía de servicio A7 pasando a ser de competencia del ministerio de fomento prácticamente esta vía de servicio urbana no ha tenido inversiones de mantenimiento desde que se inauguró sufriendo un gran deterioro su calzada y debiendo también debido fundamentalmente perdón al tráfico de vehículos y sobre todo de vehículos pesados que han agravado el estado de la misma por lo expuesto se propone el pleno de la cooperación municipal de ayuntamiento de los barros de la siguiente propuesta de acuerdo primero instar al ministerio de fomento a que haga las inversiones necesarias para que a la mayor urgencia posible se ejecute el arreglo de su calzada y mantenga la conversión de la vía de servicio de la A7 a su paso por el núcleo de población de los cortejillos segundo lugar asimismo instar al ministerio de fomento a la implantación de reductores de velocidad para garantizar la seguridad vial de la misma básicamente lo que quiere la propuesta como se ha dicho primero que se mantenga en perfecto estado la calzada como ustedes saben está cuarteadas en un montón de tramos y además hay hundimientos importantes en la misma y por otro lado aprovechar también la petición para que se implanten reductores de velocidad fundamentalmente en los tramos hay prácticamente todos los álamos el 1, el 2 y el 3 vienen a dar a esta vía de servicio y los vecinos nos han reclamado en varias ocasiones que se implanten los mismos y como es competencia del ministerio de fomento por eso se lo pedimos muchísimas gracias intervenciones en este punto señor Castillo tiene usted la palabra sí de nuestro grupo vamos a votar a favor de la propuesta igual que las otras sucesivas que vienen en este pleno instando a la regla de distintas vías vías de comunicación señor si el grupo desde nuestro grupo vamos a votar a favor y como viene siendo de costumbre tanto en el anterior pleno que presentaste también una una petición a carretera que ya os digo que adelanto que van a venir técnicos a visitarlo para ver qué solución le pueden dar porque parece dicen que no solamente es de la limpieza del drenaje de la carretera sino que se debe a más factores en esta moción lo apunto también para trasladarlo directamente al delegado del gobierno e intentar la medida de lo posible de solventar la problemática que tiene mi duda es si esto es competencia del ayuntamiento o de carretera tengo una duda la he preguntado no he tenido esa respuesta pero bueno si es competencia de carretera pues no le quepa usted la menor duda que nos pondremos en contacto con ellos muchas gracias señor Puerto tiene esta palabra estos son los arreglos que el partido andalucista cuando estaba en la oposición se los pedía al ayuntamiento y le echaba la competencia directamente al ayuntamiento ahora que están gobernando se lo piden al ministerio de fomento nosotros vamos a apoyar la propuesta nosotros vamos a apoyar la propuesta porque nos interesa evidentemente además nosotros hace aproximadamente medio año justo en el inicio del otoño también elevamos públicamente la queja de los vecinos por la situación de la vía de servicio en los cortijillos que prolonga la calle la calle algeciras y nuestro interés es que evidentemente se arregle cuanto antes pero lógicamente tenemos que nos hace nos parece también muy curioso esa diferencia de criterio que ahora muestra el partido andalucista muchas gracias para aclarar dos cuestiones la primera no hay ninguna duda de que la vía de servicio es de competencia del ministerio de fomento fundamentalmente porque cada vez que queremos hacer algo en la vía o intentamos hacer algo aparece rápidamente el vigilante achando en cara que la vía de servicio pues suya o sea se pone usted ya hace una zaja y lo tiene allí en dos minutos y en cuanto a lo que decía el señor Puerto yo estuve en la legislatura en la oposición en la legislatura 2007-2011 y solo recuerdo una vez que hicimos una propuesta para que se mejorara esa vía de servicio y fue para que se instara el ministerio de fomento eso lo recuerdo perfectamente no sé si en otra época que yo no estaba se instó equivocadamente o no a la administración a la administración local y es verdad que ustedes sacaron en la revista no hace mucho una revista suya o algo una información diciendo que era competencia del ayuntamiento nosotros no hemos querido entrar en cuestiones de aclarar no es lo que ustedes publican pero sí creemos que es importante sobre todo por las reuniones con los vecinos de los distintos álamos pues trasladarle a quien compete realmente que es el ministerio de fomento el que lo haga y además no solo eso sino que además también no estaría mal que se tratara como una vía urbana que es lo que realmente y se mejoraron también los acerados y como digo no solo los pasos elevados que lo pedimos aquí sino también la iluminación y se mejorara todo lo que son los acerados nada Segundo tus intervenciones no hay pues sometemos entonces a votación el punto octavo del orden del día moción del grupo municipal andalucista para arreglos y mantenimiento en vía de servicio de la autovía del Mediterráneo así que este se pasó por los cortijillos votos a favor unanimidad de la corporación muchas gracias punto noveno del orden del día propuesta de la alcaldía de presidencia sobre petición a otras administraciones para la financiación y ejecución de obras para el arreglo integral de la carretera de acceso este de los bares secretario la parte de la parte de la parte de la de la parte de la se propone la comisión informativa de coordinación en sesión ordinaria celebrada el 6 de marzo de 2017 dictaminado favorablemente por mayoría la propuesta de alcaldía de fecha 6 de marzo de 2017 del siguiente tenor literal parte dispositiva elevar al ministerio de fomento del gobierno de la nación propuesta de colaboración para la financiación y ejecución de las obras para el arreglo de la carretera acceso este los barrios segundo elevar a la consejería de fomento y vivienda de la junta de andalucía propuesta de colaboración para la financiación y ejecución de las obras para el arreglo de la carretera acceso este los barrios tercero dar traslado tanto al ministerio de fomento del gobierno de españa de la resolución adoptada cuarto dar traslado a la consejería de obras públicas de la junta de andalucía de la resolución adoptada quinto dar traslado a los grupos parlamentarios del congreso de los diputados sexto dar traslado a los grupos parlamentarios del parlamento de la junta de andalucía séptimo dar traslado a la diputación provincial de cádiz y a todos los grupos políticos con representación en ella y octavo dar traslado a la mancomunidad de municipios del campo de gibraltar y a todos los grupos políticos con representación en ella muchas gracias señor secretario antes de darle la palabra en este asunto este punto es un punto para mi entender y mi gusto que considero quizás el más importante de los que se traen hoy en este pleno al menos que estén incluidos en el orden del día nuestro término municipal nuestro casco principal se divide en varios cascos y el principal es el de los barrios con una población aproximada de 16.000 personas que residen en él y que tiene tres entradas directas de acceso y salidas al casco principal como ustedes bien saben la más transitada la que más se utiliza donde miles de vehículos diariamente transitan esta vía es la vía de acceso a los barrios el acceso llamado este con la 381 que es la carretera la autovía los barrios Jerez es un es una vía que se hizo en colaboración con la Junta de Andalucía en su momento y que supuestamente estaba financiado por el Ayuntamiento y por la propia Junta de Andalucía a lo largo de los años pues esta vía ha sufrido muchísimas muchísimas desperfectos que han tenido que irse reparando con parches constantes anuales prácticamente para mantener la vía abierta a los vecinos y al tránsito rodado uno de los problemas que nos hemos encontrado desde el principio de la llegada de este equipo de gobierno a esta vía es que se han tomado decisiones por ejemplo se puso una escollera de piedra que ha sido insuficiente ante el empuje de las tierras y hemos pues llevado a cabo diversos parches de asfaltado en la carretera que bueno pues han durado lo que han tenido que durar como auténticos parches que eran el tiempo que han venido durando que ya ha sido demasiado para todas las incidencias que se están observando en la carretera dicho esto es importante hacer costar que antes de seguir gastando dinero en la carretera de acceso hemos planteado una cuestión que me parece bastante lógica desde el equipo técnico de la delegación de urbanismo y que aquí está el resultado que hoy les traemos a este pleno se ha hecho un estudio geotécnico de la carretera y de todos los terrenos aledaños a esta carretera la conclusión que el técnico ha traído a este a la junta de portavoces y también se ha dicho públicamente en rueda de prensa es que la carretera está encima de un terreno arcilloso que cuando se moja pues se expande demasiado y provoca los distintos corrimientos de tierra que están provocándose y las distintas rupturas del asfaltado en esta vía evidentemente se le ha pedido que haga un proyecto para subsanar todas las deficiencias que la carretera observa y que en un futuro no vuelva a producirse ningún tipo de incidencia la situación es que se puede resumir brevemente y creo que es bastante importante es que esta obra tiene un coste según el proyecto técnico que se ha elaborado de un millón seiscientos treinta y seis mil ciento treinta y dos con cuarenta y dos euros conlleva el pivotaje en distintas zonas el levantamiento entero de la calzada depositar un empedrado y con nuevos materiales y hacer algo un poco más flexible la carretera y también instalación de muros en zonas que pueden tener un corrimiento importante que incluso pueden agravar a la urbanización que aunque no está abierta existe por encima de la cartera de acceso la circunstancia es que como ustedes bien saben este ayuntamiento no tiene un millón seiscientos treinta y seis mil euros para hacer frente a esta obra en su totalidad yo creo que ya incluso hacer alguna de las propuestas sería difícil de ejecutar pero bueno también tendríamos dificultades y otra circunstancia importante no es una propuesta para que se puedan hacer por fases ni que se puedan hacer unas actuaciones y otras no el estudio que ha hecho esta empresa es un estudio completo con todas las actuaciones para garantizar que esta vía puede estar abierta y que no tengamos ningún problema en el futuro es evidente que para nuestro municipio para la vida social y económica de nuestro pueblo es muy importante que esta carretera esté en perfecto estado y que pueda servir como lo que es la vía principal de acceso a los barrios y que debe tener los mejores requisitos posibles garantizando la seguridad de los vecinos en primer lugar y segundo también acondicionada a lo que nuestro pueblo es uno de los rincones maravillosos de Andalucía por lo tanto lo que se pretende con esta propuesta es elevar a las administraciones superiores todas no hemos dejado ninguna por avisar el que se colabore con el ayuntamiento para la ejecución de esta obra de vital importancia teniendo en cuenta dos cuestiones que jurídicamente habrá que estudiar y que habrá que tener en cuenta primero que la 381 transcurre por debajo de la cartera de acceso con lo cual creemos que la Junta de Andalucía debería intervenir en esas medidas para parar el avance hacia la autovía en primer lugar y como he dicho anteriormente la segunda cuestión que es importante también y es que la urbanización que está por encima de la carretera de acceso también tiene peligro en un futuro intermedio o a medio plazo de poder sufrir desprendimientos y con lo cual sería un perjuicio para la organización pero también un peligro para los ciudadanos que transitan por esta vía por lo tanto también habría que estudiar si la organización tendría que hacerse cargo o no de algún gasto con respecto a esta carretera de todos modos lo que sí es importante es que es una obra muy costosa necesaria y además creo que prioritaria para no interrumpir el desarrollo normal de este municipio intervenciones en este punto señor Castillo tiene usted la palabra sí solamente para recargar lo que ya le manifestamos en la junta de portavoces nosotros vamos a apoyar todas las actuaciones que tenga bien hacer ayuntamiento el equipo de gobierno para buscar recursos allá donde haya cualquier tipo de administración y allá donde haya cualquier oportunidad de conseguirlo nuestra mano tendida para apoyarlo en todo lo que podamos desde la administración donde tenemos representación obviamente no todas las administraciones a las que se toca tienen corresponsabilidad y seguramente la mayoría tendremos una negativa pero como siempre se dice nunca se pierde nada por tocar la puerta de las distintas administraciones desearles suerte y bueno tener la mano tendida que no tenemos ningún inconveniente en acompañar en apoyar o en instar a nuestros representantes de las distintas administraciones para que para que tengan a bien o para que defiendan y lleven estas propuestas nada más si tengo esta palabra si del grupo municipal popular vamos a apoyar esta iniciativa evidentemente hay que llamar todas las puertas y más en la situación económica que está este ayuntamiento y bueno ojalá caiga en que alguna administración pueda pueda ayudar a nuestro ayuntamiento para hacer una inversión de nada menos que 1,6 millones de euros muchas gracias señor puerto tiene esta palabra desde el grupo socialista vamos a apoyar también esta esta propuesta el grupo andalucista ha terminado comprobando la problemática que tiene esa esa carretera que tiene los iguales de problemática como necesaria para la vida diaria de nuestro municipio y en este caso y en las últimas formas que se han demostrado si nos parecen si nos parecen las correctas y eso también no nos cuesta ni mucho menos reconocerlo el que se haya buscado la explicación objetiva la participación y el consenso de todos los grupos que estamos aquí representados en esta en esta cámara por la utilidad para que detiene esa carretera y la necesidad que tienen todos los vecinos de los barrios vamos a apoyar esta propuesta muchas gracias señor Conchete si brevemente para no repetirme ya ha explicado el señor alcalde perfectamente básicamente como ha sucedido como está la situación agradecer a todos los grupos el apoyo a esta propuesta y bueno pues a ver si tenemos un poco de suerte y conseguimos algún tipo de financiación porque la verdad es que 1.600.000 euros como están las arcas de este ayuntamiento como poco los pelos se nos ponen se nos deberían de poner de punta nada más muchas gracias no hay más intervenciones entiendo agradezco la intervención de todos los grupos y además hago extensivo este como vamos a hacer esta propuesta a todos los grupos de los distintos de las distintas administraciones yo entiendo entiendo que quien más competencia puede tener en la Junta de Andalucía precisamente porque la octuvía pasa por debajo de todas formas traslado y se lo digo para que lo trasladen ustedes a los distintos grupos políticos en todas las administraciones donde les corresponda que el ayuntamiento estaría dispuesto incluso a ver la posibilidad de una financiación a través de un préstamo si fuese necesario creemos que esta obra es de una importancia grandísima para nuestro pueblo y creemos que en este sentido tenemos que todos poner de nuestra parte lo mismo que lo trasladamos a la diputación provincial que no tiene ningún tipo de competencia pero que también se lo dejamos caer si es necesario que si alguna administración puede cedernos un préstamo al ayuntamiento para ejecutarla que tampoco vamos a poner obviamente con comodidades para pagarlo porque esa será otra pero si es cierto que entendemos que es un proyecto de mucha necesidad gracias a todos los grupos por apoyar esta propuesta aun así debemos someterla a votación punto noveno del orden del día propuesta de alcaldía de presidencia sobre petición a autorizaciones para la financiación y ejecución de obras para el reglo integral de la carretera de acceso este a los barrios votos a favor de la propuesta unanimidad de la corporación muchas gracias siguiente punto orden del día punto décimo propuesta de alcaldía de adhesión a alcaldes por la paz mayors for peace la comisión informativa de coordinación en sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2017 ha dictaminado favorablemente por mayoría la propuesta de alcaldía de fecha 24 de febrero de 2017 del siguiente tenor literal primero manifestar el apoyo a los objetivos de alcaldes por la paz y llevar a cabo los trámites necesarios para la adhesión a la red internacional segundo difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía del trabajo llevado a cabo en favor de la paz de ciudades y gobiernos locales unidos y de alcaldes por la paz tercero animar a los alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a la red cuarto cooperar entre los miembros de la red en actuaciones conjuntas en favor de la cultura de paz quinto comunicar la adopción de estos acuerdos al Parlamento español a Secretaría Internacional de Majors of Prey en Hiroshima y a la Federación Española de Municipios y Provincias Sí esta propuesta es una propuesta para mi entender también muy interesante teniendo en cuenta que es una ONG con carácter internacional precisamente de Naciones Unidas y que está teniendo muchos apoyos en 161 países de todo el mundo además son 7.000 municipios los que están activos y concretamente en la Agenda 2030 hay un objetivo de desarrollo sostenible y precisamente lo que están pidiendo ahora es sumar esfuerzos para que en todos los municipios pues apueste por la paz en todos los sentidos en los retos actuales planteados por la sociedad por la pobreza el hambre la disminución de los recursos naturales la escasez del agua la desigualdad social la degradación ambiental las enfermedades la corrupción el racismo y la xenofobia entre otros factores que suponen un desafío para la paz y generan un terreno fértil para el surgimiento de conflictos y evidentemente en ese sentido creo que todos tenemos que estar y como ayuntamiento creo que tenemos que participar de esta propuesta y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias pues integrarnos en esta plataforma ¿intervenciones en este punto? no hay intervenciones sometemos a votación la propuesta del punto décimo propuesta de la Alcaldía de Adhesión Alcaldes por la Paz Mayors for Peace votos a favor de la propuesta unanimidad de la corporación muchísimas gracias punto once hago del orden del día asuntos de urgencia con respecto a los asuntos de urgencia que se acuerden incluir en la presente sesión ordinaria quiero que consten hasta lo informado por esta Secretaría General Alcaldía expediente ECO 2017 barra 3680 y el 2017 barra 4240 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del ROF relativo a la relación de expedientes conclusos que esta Secretaría preparada y puesta a disposición de Alcaldía añadir que se obvian la función encomendada a esta Secretaría General por el artículo 177 del ROF y que por tanto me eximo de responsabilidad gracias señalar como en todos los plenos que son de urgencia que no es intención de esta corporación de ninguno de los 21.000 miembros obvian las funciones de Secretaría sino las de impulsar los expedientes que se consideren necesarios para seguir con la tramitación dentro de la búsqueda del interés público en todos los asuntos que se traen a este pleno y también de la agilización administrativa teniendo en cuenta que todos los meses hay plenos ordinarios y que hay trámites que cuanto antes se traigan a este pleno y antes se sometan a votación y los apruebe el pleno en el caso de que se han aprobado pues mejor irá a la gestión municipal y mejor se cubrirá el interés público en las funciones de esta corporación teniendo en cuenta también que todos los asuntos serán sometidos a votación tal y como indica la normativa y el reglamento correspondiente y si la urgencia es aprobada y justificada lo suficientemente por la misma corporación pues se incluirá la orden del día de los grupos políticos tengo entendido que nada más que hay una de los barrios si se puede y si les parece primero vamos a segundo punto de la urgencia será el suyo primero vamos a tratar un asunto propuesta de la alcaldía con relación al decreto ley por el que se modifica el régimen legal de servicio de manipulación de mercancía estiva y desestiva es una propuesta de alcaldía teniendo en cuenta que la coordinadora estatal de trabajadores del mar don José Antonio González Pérez en representación de esta coordinadora y presidente del comité de empresa de la sociedad de estiva y desestiva del puertas de Bahías de Ciras SAGEP por medio del presente escrito ha presentado en escrito viene a revisar las siguientes manifestaciones el día 2 de febrero de 2017 el nuevo titular del ministerio de fomento señor Íñigo de la Serna comunicó a la representación sindical mayoritaria del sector de la estiva coordinadora estatal de trabajadores del mar comisiones obreras y UGT que a fin de evitar la imposición de sanciones a España y agotadas todas las posibilidades de negociación con Bruselas había decidido acatar las instrucciones de la comisión europea respecto al marco normativo de la estiva española y procedería a la tramitación urgente de un real decreto ley el día de febrero de 2017 ratifica el contenido del real decreto a la representación de los estivadores y las estivadoras mediante la comunicación de nueva normativa que regulará el sector de la estiva la nueva regulación que se ha anunciado tendrá los siguientes efectos sobre las relaciones laborales de los estivadores y estivadoras los contratos indefinidos siendo esta la relación contractual de estivadores y estivadoras se convierten en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas las empresas estivadoras disponerán de un periodo de tres años durante el que estarán obligadas a seguir contratados al 75, 50, 25% respectivamente durante el primer segundo y tercer año de los estivadores portuarios de la SAGEP Sociedad Anónima de Gestión de Estivadores Portuarios y eso significa que las empresas podrán sustituir libremente un 25, un 50 y un 75% durante los tres próximos años a los actuales trabajadores portuarios lo anterior provocará que a la finalización del indicado periodo los trabajadores no contratados ex novo serán despedidos colectivamente cuyas indemnizaciones de 20 días por año trabajando con el tope de un año se realizarán con cargo a los recursos públicos de las respectivas autoridades portuarias esta nueva realidad normativa pretende ser justificada por el Ministerio de Fomento en base a la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga al Reino de España a modificar la legislación portuaria que regula la prestación del servicio de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general conscientes de que la ejecución de la sentencia es una responsabilidad y una competencia exclusiva del legislador y en respuesta a la audiencia que el Gobierno promovió la representación patronal y la representación social desarrollaron un proceso de negociación que concluyó con la presentación al Ministerio de Fomento de un documento denominado Bases para la valoración de una propuesta común para la reforma legal del régimen de la estiva en España de 23 de julio de 2015 el mismo manifestó que entendía que ese era el camino que le permitiría trasladar a las instituciones de la Unión Europea una propuesta de modificación con ánimo de facilitar todavía más el ejercicio legislativo se desarrolló durante el invierno de 2016-2017 un proceso de negociación entre patronal y sindicatos para dar cumplimiento a la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la par que se ponían las bases para aumentar la productividad en el sector la seguridad y la estabilidad en el mismo la irrupción del Ministerio abortó el desarrollo de la concertación social y el modo de legislación negociada que había culminado con un preacuerdo cuya aprobación estaba prevista para el 7 de febrero de 2017 que desarrolla las bases de la modificación legislativa y que ofrece un amplio consenso social sobre el que el Gobierno y los grupos parlamentarios podrían articular un acuerdo legislativo tan amplio como el que sustentó la aprobación de la actual legislación portuaria española y contribuyó en plena crisis económica a que en un marco de paz social se mantuviera el crecimiento de la industria portuaria española con una alta capacidad de competición internacional con capacidad para conservar y crear miles de puestos de trabajo de calidad que contribuyen a la indemnización económica y al consumo interno la gravedad de la alternativa del Ministerio supone un despido desgeneralizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de la actual personal de estiva portuaria siendo una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral ello provocó la convocatoria de huelga de la totalidad de los sindicatos con presencia en el sector de la estiva con unos efectos no solo sobre los puertos sino sobre el transporte y el conjunto de la economía indudablemente que deberá cumplirse con el fallo de la sentencia del 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero también con el convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Portuario todo ello con la posibilidad de autonomía legislativa de los Estados miembros que fije la propuesta de reglamento de acceso al mercado de los servicios portuarios y de transparencia financiera de las puertas de la Unión Europea los puertos se han convertido en las últimas décadas en una expresión de combinación de crecimiento de la prostitución y adaptación máxima a las necesidades de las demandas de la misma forma y de manera muy especial la estiva de estabilidad laboral y creación de empleo se ha convertido la modificación normativa que se propone ha generado un conflicto con incalculables efectos que no tendrían por qué darse si se recupera el diálogo social y se hacen compatibles las obligaciones derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la estabilidad laboral y la seguridad en el trabajo la acción política unánime de los grupos parlamentarios de la oposición del Congreso de los Diputados y la reiterada disposición de los sindicatos a cumplir la sentencia mediante otras opciones legislativas han sido decisivas para conseguir que el Ministerio de Fomento comunicara el retraso de la aprobación del Real Decreto Ley y promoviera el diálogo entre empresas y trabajadores con el equilibrio de evitar los prejuicios que causaría la aprobación de la modificación normativa por lo anterior solicita al Ayuntamiento que se tenga por presentado el presente escrito y previo a los trámites pertinentes que proceda la inclusión orden del día que es lo que estamos a votar ahora mismo como es la urgencia de la propuesta primero instar al Ministerio de Fomento a dejar sin efecto el Real Decreto Ley por el que modifica el régimen legal del servicio de manipulación de mercancías activas y desestivas e impulsar un proyecto normativo que cumpla la sentencia sin destruir empleo ni precarizar las condiciones de trabajo en un sector de alta productividad y de competitividad internacional como la activa portuaria segundo solicitar a la totalidad de los grupos políticos con representación de las Cortes Españolas que exijan diálogo al Ministerio de Fomento haciendo público su compromiso de no respaldar la convalidación del Real Decreto que modifica el sector de la activa en los términos presentados y que por el contrario consensúen un régimen jurídico que suponga la compatibilidad entre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y estabilidad laboral dejando sin efecto los elementos esenciales de nuevo contenido material normativo del Ministerio de Fomento tercero mostrar apoyo y solidaridad a los activadores y activadoras en estos momentos de incertidumbres que están viviendo respecto a su futuro laboral ya digo que se traslada este pleno como una propuesta de alcaldía haciéndose eco a esta a esta petición de la coordinadora estatal la urgencia de esta propuesta viene más que justificada por el interés público que tiene este municipio dentro de la comarca del campo de Gibraltar de que se llegue a una paz social y que tengamos una salida como dice el escrito razonada con respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia Europea de 11 de diciembre de 2014 y también como no puede ser de otra manera evitar cualquier conflicto laboral que pueda perjudicar a la economía y a la sociedad del campo de Gibraltar teniendo en cuenta que nuestro puerto el puerto de Geciras es uno de los puertos más importantes de Europa por no decir para nosotros evidentemente el más que cualquier problema laboral en ese sentido puede perjudicar bastante nuestra economía y teniendo en cuenta también que la pérdida de derechos sociales laborales pueden afectar también a la economía de nuestra comarca y a las personas que están trabajando en ello creemos que estas peticiones están justificadas en ese interés público en que se tengan los derechos laborales consolidados y también como no puede ser de otra manera en ese objetivo que tenemos que tener todos los cargos públicos de llegar a máximo consenso en todas las situaciones posibles habidas y por haber entiendo que la urgencia de la propuesta está más que justificada porque además la entrada en vigor del Real Decreto Ley puede ser inmediata o está pendiente de otras circunstancias y en estos momentos de posible negociación es importante que esta corporación apoye a los activadores y activadoras para que la negociación sea más efectiva y que se consiga un acuerdo que beneficie todas las partes cumpla con la sentencia y consiga esa paz social deseada en todo momento sobre la urgencia vamos a proceder a votar la misma votos a favor de la urgencia unanimidad de la corporación y sobre la Europa ¿puedo hacer alguna intervención? señor Castillo tiene usted la palabra ¿no?